Se viene el toque, giro de aquí en argentino, Depol para Messi, Messi para Depol, va a pasar para Molina, abre muy bien ahora McAllister, centro de Messi, centro de Messi, Galíndez, Galíndez con el puño, cuando no llegaba Lautaro, el centro otra vez de Messi, y viene llevando Di María, Di María para McAllister, Alex McAllister toca bien para Rodrigo Depol, se lo deja para Enzo Fernández, Argentina que toca para Lautaro, ahí viene se viendo Lautaro desde la media luna, no puede pegarse de la pelota para McAllister, lo abren para Messi, falta, falta, falta en la puerta sobre Lautaro Martínez, falta en la puerta de la media luna, es del futbolista grueso y bueno, esto sí, prepárense argentinos, esto sí es un tiro libre tremendo para Messi, en la puerta del área cuando se prepara Julián Álvarez, cuando se prepara Alejandro Paredes, es un tiro libre, Eduard, realmente que es un penal con barrera para el 10 argentino. Y claro, y para que haya celebración, ¿no? En el monumental de Núñez, agrandado, con mayor capacidad, ¿eh? Y para un estreno mundialista de otra forma, no lo ha conseguido Argentina con el juego, no ha logrado tener realmente un éxito, en lo que tiene que ver con adueñarse del trámite del cotejo, entrega alguna ventaja cuando se descuida y se desespera por ir adelante, pero ahora tiene una invitación a la celebración. Tiro libre cerca a la media luna, la acomoda el hombre que tiene un guante. Y ese guante puede hacer que se pare todo el estadio para gritar, no solo por el gol, sino entregar su admiración a Lionel. Se van de la caixa McAllister y Lautaro Martínez, ingresan con el número 5 Paredes y con la 9 Julián Álvarez. Acá es tiro libre para Argentina, a unos 20 metros aproximadamente del arco de Galíndez. Es tiro libre, está de Paul y Messi, pero no miren para los costados. No importa cuánto nombre esté rodeando la pelota, todos sabemos que le va a pegar Lionel Messi. Es un tiro libre de frente, todo Ecuador, en la línea del Ecuador para evitar lo que puede ser un gol argentino. Arco de la Figueroa al corta, es tiro libre la orden de Ronda, viene Messi, le va a pegar tiro, Messi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Messi! ¡De tiro libre! La acarició y la pelota se soltó besando la red de Ecuador, realmente un mimo. Todos sabíamos que Messi iba a ser el gol antes de patear. La pelota bajo la solapa del campeón del mundo. La pelota no entra tanto en el ángulo, pero termina sacándole pintura al palo derecho de Galíndez. Todo el mundo sabía que Messi volvía a besar la red. Argentina 1, Ecuador 0. Pero ustedes ya lo saben que en esta Argentina el gol es de Messi. Una pincelada de un crack, una obra de arte, un cuadro magnífico para guardar, como recuerdo para todos los hinchas que están en el Monumental. Un talento espectacular, tiene una mano mágica. No es un pie, no es un pie, no es el botín izquierdo. Es una mano mágica, una pincelada, repito, de tarea espectacular. Las obras de arte que hace Messi son interminables. Un gol para poner a Argentina 1 a 0. Era un tiro libre, una invitación al gol, una invitación al regalo, a levantar a todo el Monumental. Solo Lionel es capaz de hacer lo que todo el mundo espera que haga cuando hay un tiro libre. Solo Lionel asume la responsabilidad y pone la pelota donde no llega ningún arjero. Sí, como dijo Bertolini, le sacó pintura al caño. Puso una pelota donde no podía llegar Galíndez. Ni Galíndez, si tuviese compañía, podían evitar que esta obra de arte desapareciera. ¡Messi, Messi, Messi, Messi! Fantasía total en el Monumental. Es el gol 29 de Messi por eliminatorias. Empata Suárez con Maxi Martellero de las eliminatorias americanas. ¡Vamos que vamos! ¡El fútbol país!